Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, Nostroxés. Hoy vamos a hablar de un prototipo bastante especial que sirvió para desarrollar varias generaciones de Volkswagen, entre ellas el PASA 3A y el Volkswagen Corrado, entre otros, también participó el Golf. Y no es otro que el Volkswagen Auto 2000, presentado en el año 1981, fue un concept car presentado en el Salón de Frankfurt y la plataforma utilizada era el Golf MK1, con un diseño tipo Fastback, como vemos en las imágenes, 380 kg, 4.010 milímetros de largo, un ancho de 1.670 milímetros y una altura de 1.350 milímetros, que no estaba para la época. Este prototipo, como digo, los rasgos frontales se darían del PASA P3 más tarde. Fue un proyecto desarrollado con dinero público de la RDA de Anemania y directamente también Audi sacó su propio prototipo, que hablaremos en un futuro de él, y Mercedes también sacó su prototipo Auto 2000. En referente al Volkswagen, equipaba un motor de tres cilindros, 1.200, de 45 caballos de potencia. La verdad es que cabe destacar que era un motor bastante pequeñito, con un coche que tenía bastante poco peso. Quería ser revolucionario, pero querían ver cómo eran los años 2000. El diseño del de Bosworth fue bastante, digamos, avanzado y acertado a la vez. Y la verdad es que tenía un coeficiente 0x de 0.25, con lo cual era muy bajo respecto a lo que había por aquel entonces. Se hicieron varias pruebas con diversos prototipos para intentar llevarlos a la producción, pero finalmente quedó como este Concecar, que no pasó más allá de esta unidad, y que vemos que perdió sus llantas con la restauración. Actualmente se puede ver en el Museo de Bosworth, y la verdad es que es una pena, porque diseños así se hubieran triunfado bastante en los años 80. Sobre todo, sus diseños se inspiraban en coches americanos, por eso el cuerpo tan voluminoso, a la vez que tenía ese bajo peso, y directamente estuvo bastante bien, porque el gobierno de la Alemania Federal colaboró con este desarrollo. Era muy avanzado y querían coches económicos, pero con un buen estilo, que pudieran estar entre el segmento B y el C. Este vehículo, por ejemplo, hubiese estado más o menos en ese tipo de segmento, y no lo hubiéramos imaginado completamente. Hubiera sido un modelo entremedio del Polo y del Golf, que conocemos a día de hoy. La verdad, se ha dicho que también ya podía estar hasta 0, para la época. Un cuadro digital, como estamos viendo. Un cuadro radio, y la verdad es que la imaginación cabía destacar. Sí que es verdad que el proceso de fabricación o estandarización hubiese sido algo más complicado, pero no hubiera estado nada mal verlo en producción, ya que muchos elementos se han compartido con otro Polvain, como estamos viendo en las imágenes. Tiene, por ejemplo, el volante, las manetas de las puertas, manivelas... Entonces, la verdad es que, incluso en su interior, fue un coche bastante revolucionario, además de un poco minimalista, con ese enfoque del salpicadero que vemos. Y su cambio resulta curioso, porque es bastante pequeñito. La diferencia en este modelo, porque directamente, como os digo, no pasó de ser un concept car, y ahora mismo se puede ver en diversos museos, como el de Bosworth. Como decía, la línea, incluso a día de hoy, resulta muy curiosa, y era un poquito más largo que el Golf, de primera generación. Bueno, en los objetivos quedaría muy igual. La verdad es que es algo que me fascina, quería hablar bastante de este prototipo, porque, como digo, inspiró el diseño de varios modelos de Volkswagen, de finales de los 80, en especial del Corrado, del Golf, de segunda generación, del Passat, ese frontal, y este modelo experimental, pues, también conserva incluso racos del Golf MK3. Si miramos el Pilar A, es muy similar a lo que luego fue el Volkswagen Golf de tercera generación. Con esas líneas más redondeadas, que también llama la atención, ¿no? Porque esto es un prototipo diseñado 10 años antes de que se haría el primer Golf MK3 a la venta. Por eso resulta curioso, ¿no? Cómo se fue aprovechando ese diseño para el futuro Volkswagen, y pudimos ver algo impreso de este concept car, que no todos tienen por qué nacer, pero era un modelo que me hacía bastante ilusión, porque desde pequeño, cuando lo veía en imágenes, pues, me gustaba bastante, y la verdad es que no deja desapercibido a nadie. Ya veréis en otros vídeos el concept car que sacó Audi, Auto 2000 y el de Mercedes-Benz también, que son otros dos prototipos completamente revolucionarios dentro del sector. Incluso vemos las líneas rojas en el Volkswagen, dando un aire más acertado, asemejándolo a lo que luego fue el OGTI. Con lo cual, querían dar una visión rápida. Con esto me quiero despedir de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo. Compartid si os gusta, dadle un buen like, y sobre todo suscribiros, que no lo estáis haciendo, para que seamos más y podamos ver más contenido de calidad. Un saludo a todos. Gracias.